Especialista en la materia que nos lleva a recorrer las bellezas que tiene nuestra República Argentina. Como siempre te invitamos a viajar por tu país con Ricardo Ceronero. Hola Ricardo, buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. Es verdad, esta nota es deportiva pero turística a la vez. ¿Por qué? El próximo sábado 6 de agosto en el Estadio Bicentenario, en la provincia de San Juan, en el Cuyo Turístico, se van a presentar los Pumas en el último partido antes de ir al Mundial. Estamos hablando con Serafín Dengra, un ex-Gavier, ex-Puma, muy enamorado también de la provincia. Hizo el cruce de los Andes, conoció el Valle de la Luna, fue a la cabalgata de la defunta Correa. Es una especie de embajador turístico de la provincia. Con él hablamos. Me acompaña el eco de su música detrás. Me rodean las montañas al caminar. Y los verdes brotes que fragan. La verdad que vayan a San Juan es algo espectacular. Ese estadio lo inauguramos ahora con el fútbol, cuando jugó Argentina. Estuve la suerte de verlo. Es imponente. Creo que es un orgullo como ex-Puma, que jueguen en San Juan. San Juan es como mi provincia. Nacimos en los aires, pero siento muy sanjuanino. Así que para todo el rugby de San Juan y para toda la provincia van a tener un espectáculo único. Es el último partido que juegan antes del Mundial. Así que va a ser bárbaro. Ya me imagino la cancha que va a explotar. Y ese estadio es un estadio a nivel mundial, uno de los mejores. De acuerdo a sus partidos jugamos en Inglaterra, en Sudáfrica. Está muy bien hecho, se ve muy bien de cualquier lado. Así que es espectacular para San Juan que tenga en los Pumas. Y muy bueno también para los sanjuaninos y para la región que pueda ir a ver a los Pumas. Sí, creo que acompaña a todos. A San Juan, a San Diego, primer grupo. Va a jugar con Tucumán, con Salta y encima van los Pumas. Va a ayudar a todo el crecimiento del deporte y el radio en San Juan. Y para todo el pueblo sanjuanino, tener los Pumas ahí, cantar el himno, tener los Pumas es algo muy emocionante. Así que vamos a estar allá. Serafín, ¿qué te atrae de San Juan? Sos nacido visitante, hiciste el cruce, vas siempre. La verdad que creo que realmente es como que visite Nación San Juan. Creo que la desincrasia de la gente, la bondad, el corazón del sanjuanino. Conocí al gobernador, a Pancho, a toda la gente. Gente normal, gente que cruzamos en los Andes. Y fue bárbaro y me atrae eso. La buena onda, la provincia, es un encanto. Y la gente muy espontánea. La transparencia de la gente, eso me gusta mucho. Y por supuesto, el vino sanjuanino, las empanadas, las mujeres sanjuaninas, todo. Y el turismo. El turismo, el turismo es impresionante. Cuando cruzamos los Andes, vimos esos lugares con hojas naturales. La verdad que creo que todos los que somos de Buenos Aires, somos de otra provincia, tenemos que ir a San Juan y conocer esa provincia tan rica en todo su turismo. Fue toda una época ya cruzar los Andes, ¿no? Fue muy difícil, muy duro. Prefiero jugar 10 partidos con los Solulacs que cruzar los Andes. Fue durísimo. Pobre la mura, la maté. Así que me está esperando ahora para el próximo cruce. Fue durísimo, pero después, este año que estar ahí, voy a elegir un buen caballo, un buen recaudo. Pero creo que realmente cruzar los Andes para mí fue algo, es como estar al lado de Dios. Fue algo emocionante, impresionante. Es la estrella de los Andes, una luz de inmensidad. Está brillando San Juan, de los hombres del hogar. Es la estrella de los Andes, una luz de inmensidad. Está brillando San Juan, de los hombres del hogar. Brillará porque siempre sale el sol. La estrella de San Juan. La estrella de San Juan. Muy lindas imágenes de una bellísima provincia cuyana como es San Juan. La cita, entonces, el 6 de agosto, los Puma versus un combinado de Sudamérica. Muy bien, gracias, Richard, por la información. Para tener en cuenta, hay que visitar diferentes lugares del país. San Juan es una bella provincia. Se espera mucha gente de San Luis, de Mendoza, de Córdoba, para este partido. Seguramente que sí, y para disfrutar todo el año. Muy bien, Ricardo Salonero con el turismo. Y ahora compartimos con ustedes nuestra sección titulada La Máquina del Tiempo. Un día como hoy, del año 1975, se accidentaba. Campeón de Fórmula 1, Nick Lauda. Nosotros lo recordamos con este informe. ¡Suscríbete al canal!